Con respeto, con mucho respeto que es diferente a miedo, a temor, Ouse Caldas se enfrentó al partido frente a Millonarios. ¿Respeto por qué? Memoria corta. Hace poco Millonarios lo había goleado y lo había pasado por encima, pero también por todo lo que hizo el conjunto albiazul hasta llegar aquí a la Liguilla. Ya saben los futboleros y aquellos que quieren empezar a meterse en el tema del fútbol, no hay mejor aplicación que OneFootball para tener todos los resultados, para tener las mejores noticias, resultados de los torneos que ustedes quieran, de los partidos que ustedes se imaginen, las mejores noticias ahí rapiditas y además fútbol de manera legal, fútbol en vivo de manera legal. En la descripción les dejo el link para que lo descarguen. OneFootball. ¿Por qué hablo de respeto? Once Caldas hace poco, en el inicio de esta Liguilla, vino a Bogotá, se enfrentó a Millonarios, le jugó de tubo a tubo, le jugó alargado, le jugó abierto y Millonarios lo pasó por encima. Un equipo que viene ya con una idea clarísima, que hace unos mejores partidos que otros, es cierto, pero que ya se le ve la confianza al equipo de Gamero. Pero el respeto no solamente por esa goleada, sino también por lo que viene haciendo Millonarios desde el cierre del todos contra todos. Yo sé que a muchos les molesta, les incomoda, que se hable bien de un equipo que terminó eliminado de las finales, que no pelea por la estrella. Está bien, respetable. Pero también respeten los que de pronto tratamos de ver un poquito más allá de ese resultado, que simplemente con abrir una página de internet se encuentra. Millonarios en la recta final de todos contra todos hizo méritos como para pensar que era uno de los mejores equipos del fútbol colombiano. Para mí, y ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben, el equipo que mejor jugaba. No digo el equipo del mejor campeonato, pero sí el que mejor fútbol mostraba. Puede ser un tema de gustos, ustedes sabrán entender. Pero así se mostraba el equipo albiazul. Hoy, Once Caldas, entendiendo eso y entendiendo un poco también lo que le había pasado hace poco, hizo un juego más de defender su zona, defender sus espacios, de la mitad hacia atrás. Cosa que no se ve bonita, pero que no es ilegal. Cosa que no ayuda mucho al espectáculo, pero que hace parte de las normas de este juego, de las normas de calle. Si tú estás más fuerte que yo, yo simplemente me defiendo y tal vez encuentro la posibilidad en la definición desde el punto penal de quedarme con los tres puntos. O en una jugada aislada, como aquella del tiro libre que termina tapando en doble acción Juanito Moreno. Después la tanda de penales, hasta allí lo llevó Once Caldas. Es imposible poder asegurar que Once Caldas, como estrategia tenía la idea de ir hasta los penales. Ahora, se notó en una imagen que los arqueros estudiaron. Ellos miran en una tablet cómo cobran los de millonarios, ahí miraron, habían estudiado y tenían previsto de pronto llegar hasta esta instancia. Y después los penales, espectacular, bien cobrado por un lado o por el otro. Hay uno de Mosquera que cobra, se perfila para la izquierda, es zurdo y cobra con derecha. Para algunos lotería, para otros eso se trabaja, yo creo que se trabaja y termina clasificando millonarios. Y me parece que termina con justicia, avanzando a la final frente al Deportivo Pereira. Con justicia porque en la liguilla fue el mejor, porque de esa recta final de todos contra todos fue mejor y porque es un equipo que ha encontrado la idea o se ha adaptado a la idea del profesor Gamero y que, más allá de que no estuvo en las finales, es interesante verlo ya en estas instancias, en este torneo que solamente se va a jugar en el año 2020. A mí me sigue gustando Millonarios, me parece todavía un proyecto muy interesante con muchísimas cosas por mejorar, pero que ojalá, creo yo, por la inmensa hinchada azul, en el 2021 va a dar muchísimo de qué hablar en positivo. Porque esos equipos grandes como Millonarios, América, Nacional, Junior, etc., dan de a qué hablar siempre. Pierdan o ganen, dan de qué hablar.